Hugo Rafael Chávez Frías nació hace 67 años el 28 de julio de 1954 en la tierra de Sabaneta de Varinas. Fue el segundo de seis hijos que tuvo Rafael de los Reyes Chávez y Elena Frías. Sin embargo, su crianza estuvo a cargo de su abuela paterna Rosa Inés, quien le enseñó a leer y a escribir mientras disfrutaba su afición a la pintura, el béisbol y las matemáticas. Su pasión por este deporte lo motivó a cursar estudios en la Academia Militar de Venezuela, egresando como subteniente en el año de 1975. Y se destacó por obtener las calificaciones más altas en los diversos cursos que realizó, hasta alcanzar el grado de Teniente Coronel en el año 1990. Con sus ideales de justicia social, igualdad y amor por el pueblo, Chávez incursionó en la política y fundó al Movimiento Revolucionario 200, MBR 200. Iniciando su lucha por la creación de una nueva república, logró la victoria en las elecciones presidenciales en el año 1999. Iniciando en Venezuela la revolución bolivariana para consolidar políticas de protección social y una gestión socialista con el poder popular como protagonista. A partir del 15 de diciembre de 2006, el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías lanzó la propuesta de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se erige como el Partido de la Revolución. Durante su segundo y tercer periodo de gobierno, Chávez luchó por el sueño de ver a una América Latina unida para la consolidación de la patria grande. Hoy, a 67 años del natalicio del máximo líder de la revolución bolivariana, recordamos su legado y lucha por la soberanía, la unión e igualdad de los pueblos. El presidente revolucionario y el líder que despertó la conciencia colectiva de un pueblo, quedando plasmado en cada uno de los corazones de los venezolanos y venezolanas.